En la casa de mi abuela animales se reunían de día y de noche a cantar la melodía del amor Un gallo y un pollito, un gato y un perrito cantaban del corazón Animales muy variados llegaban de todos lados a escuchar esta canción Y cuando se la prendieron aplaudían y disfrutaban y esto era lo que cantaban ¡Escucha! Guau, guau, miau, miau, pío, pío, kikiriki Guau, guau, miau, miau, pío, pío Mi abuela y yo a la sombra del árbol llegamos Y con mucho amor la canción del cuarteto cantamos Para seguir disfrutando de esta movida canción Solo tienes que moverte como me muevo yo Guau, guau, miau, miau, pío, pío, kikiriki Guau, guau, miau, miau, pío, pío, kikiriki ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!